... Nosotros estamos a punto de firmar un convenio con la Federación para hacer un estadio a nivel nacional y en poco tiempo tendremos ahí en el Parque Rubio, un lugar maravilloso un estadio bajando, exclusivamente bajando así que ustedes son parte queriendo y sin querer de este proceso entonces con eso creo que estamos cumpliendo y ustedes nos van a seguir ayudando nosotros trabajamos mucho en poder generar propuestas y habilitar el acceso de la gente a la actividad física y al deporte como derecho vinculado a la salud y al bienestar de la población y no nos abocamos tanto a lo que es la competencia deportiva pero si formamos parte de una comunidad que cuando se logran estos éxitos deportivos nos sentimos orgullosos de que haya representantes de nuestra comunidad ahí Comencé acá en La Paz, en el Club Social de La Paz a competir, primero por la escuela y después por ya en ámbito federación con el Club Social de La Paz de la mano de Carolina Aguirre que fue la que comenzó todo este trayecto jugué dos años acá en Unión La Paz que era un equipo en conjunto con gente de San Grilá y luego de eso yo pasé para el equipo Colegio Alemán donde hasta el día de hoy estoy compitiendo y bueno ya son casi de 10 a 12 años de competencia continua y de prácticas y de mucho sacrificio que hacen que se pueda lograr lo que se logra Significa cumplir un sueño desde que arranqué a jugar este deporte veía por internet que antes no era como ahora costaba ver partidos y veía y bueno y yo decía quiero jugar quiero ver eso quiero y bueno representa ese sueño cuando clasificamos fue tremendo lo único que me decidí fue a disfrutarlo creo que lo logré y lo logramos todos y bueno nada representa eso cumplir un sueño que obviamente ahora es ir por otro pero bueno se cerró esa etapa de cumplir un sueño y disfrutarlo al máximo